Diputado Dumar Abel Sánchez, ahora es cuando seguiremos trabajando. Y la Policía Nacional ubicó el taxi y el conductor donde fue secuestrado el ingeniero civil Jesús Rojas en el municipio de Saravena. Aún se desconoce qué grupo, al margen de la ley, lo tiene en su poder. Este es el ingeniero civil Jesús Rojas, de 50 años de edad, quien fue secuestrado el pasado lunes 29 de octubre en Saravena, cuando recogía a su hija en el colegio La Frontera, luego de su jornada estudiantil. La Policía y el Ejército Nacional activaron el plan de búsqueda. Inmediatamente tuvimos la información, se activó un plan de búsqueda y articulación con personal del Ejército Nacional, que también se encuesta adscrito al municipio de Saravena. Nuestros dos grupos gaulas se encuentran en este momento en el municipio atendiendo la situación, porque inicialmente se hablaba de una menor de edad, como víctima de un posible rapto. Lo que se llega es a terreno y se logra establecer con la familia de la persona afectada, que es un ingeniero civil, que efectivamente este señor estaba acercándose al colegio La Frontera, en el municipio de Saravena, a eso de mediodía, donde iba a recoger a su hija, y pues es abordado por dos individuos que lo suben a un taxi y lo sacan del municipio, situación que ocurre como bastante rápido. En ese momento pues estaba alguien, se percató cómo es la situación. La Policía Nacional en Saravena, al conocer el secuestro del ingeniero civil, activó el plan candado. Llega la información a la Fuerza Pública, nosotros activamos el plan candado en el municipio, pero ya habían logrado huir del casco urbano. En este momento pues están adelantando todas las investigaciones de policía judicial correspondientes, se ha tomado contacto con la persona que conducía el vehículo, digamos, él le está aportando a la investigación, al igual que se tiene ubicado el vehículo en el cual fue movilizado este ciudadano, y pues nosotros estamos acompañando a la familia en este momento, asesorándolos para el manejo de esta situación. Según el comandante del Departamento de Policía de Arauca, se desconoce qué grupo al margen de la ley lo tenga. Hasta el momento nadie se ha atribuido a este hecho, pero sabemos que en la zona del INC, lo que es el ELN, y los grupos armados organizados residuales de las FARC. El ingeniero civil Jesús Rojas, es oriundo del municipio de Saravena, llevaba varios meses desempleado. En este momento esa persona se encuentra desempleada, pero de profesión es ingeniero civil, tiene, digamos, algunos soportes de algunas obras que ha adelantado anteriormente aquí en el departamento. Es importante destacar que la familia manifestó que no tenía amenaza alguna conocida, y pues él tampoco tiene ningún registro de antecedentes sobre denuncias, sobre posibles hechos que atentaran contra su integridad. El alto oficial aclaró que la menor de edad quedó en el lugar donde fue plagiado su padre. La menor quedó en el lugar de los hechos, y pues obviamente rápidamente la policía la protegió y pues la llevó hasta su hogar. Se investiga si de pronto al ingeniero Jesús Rojas lo hayan pasado a territorio venezolano. No, eso hace parte de la investigación, y es lo que estamos con los funcionarios que tenemos en terreno, indagando de la mano de la Fiscalía General de la Nación. En el municipio de Saravena se encuentran dos grupos del GAULA, llevando a cabo las respectivas investigaciones. ¡Gracias!